y que vuelta piquete hoy aquí de nuevo en la ciudad de nueva york perdidos por nueva york no viajando en nueva york pero un poco perdido a pesar de que ando con un residente de la ciudad un americano pero queremos visitar el puente de brooklyn que es el que une el condado de manhattan con el condado de brooklyn es ese puente que está de arriba atrás que se ve ahí atrás pero no encontramos por donde subir así que nada voy a estar dándoles un poco de puente y vamos a ver cómo logramos subir porque no entiendo cómo dos que vimos aquí no sabemos subir la verdad que es increíble lo que ha afectado con una vida esta ciudad lo que normalmente le decíamos la ciudad que nunca duerme y hoy ya son las 8 y casi las 9 de la mañana y hay muchísimos muchísimos lugares cerrados hemos buscado lugares para desayunar y casi todo lo que es local lo que es negocio local está cerrado solamente están abiertos mcdonald's burger king donkey donald's que son cosas que están en todo eeuu o en todo nueva york y todo nielsi pero los negocios locales donde es rico comer donde son cosas típicas aquí en Nueva York todo está cerrado ahora hasta las 11 de la mañana hasta las 12 días o nada más en la tarde que eso no era así aquí antes es triste que esto esté así a esta parte de aquí todo no podía ser abierto que voy a espalarte hasta ahí y de esta parte todo esto aquí pero parece que lo están bueno parece no está como en reparación y no te puedes parar para la parte de allá solamente para esta parte de aquí pero bueno la parte sería bien feo antes no estaba así y las fotos aquí pegado a uno serían bien chévere pero no tenemos que parar ya ah 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 como les explicaba antes eso allá es Manhattan la ciudad de Nueva York y el Brookings Bridge lo conecta con Brookings que es todo lo que hay en del lado de allá también está ese puente estallada que es el Washington Bridge eh puente de Washington que también conecta la ciudad de Manhattan con la ciudad de Brooklyn pero bueno este es el más famoso por todos los datos que les voy a ir dando muy romántico esto de poner nombres y poner candados en el puente etcétera pero en este puente por hacer esto te pueden multar con 100 dólares tanto por escribirlo como por poner candado entre los datos del puente podemos decir que se construyó entre 1870 y 1883 13 años de construcción durante la construcción el arquitecto el arquitecto en jefe el arquitecto que estaba a cargo de todas las de todas las obras eh falleció y tuvo que continuar su hijo eh mide 1825 metros casi 2 kilómetros de largo desde su construcción es uno de los símbolos más icónicos de la ciudad es considerado un emblema en la ingeniería del siglo XIX por la utilización de tanto acero en su construcción y por el hecho de que en la actualidad está 100% funcional eh pueden ver la cantidad de carros de autos que pasan constantemente por ambas vías se estima que diariamente usan más de 100.000 autos y más de 4.000 personas con esto se iban a morir y esto estoy seguro que no se lo enseñaron en la escuela porque yo no lo recuerdo Martí publicó un artículo sobre este puente en 1883 cuando finalizó su construcción denominado el puente de Brooklyn y fue en la revista América artículo que luego fuera incluido en su libro escenas norteamericanas el cual tampoco sabía que existía aunque tengo que ser sincero no soy muy fan de Martí ni de la forma en que escribía así que puede ser que ese sí lo hayan dicho en la escuela pero tampoco sabía que existía ese libro en el artículo se hacía muy fuerte la comparación que hacía Martí con el puente con algunos animales todas comparaciones metafóricas wait 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 bueno piquete ya es el mismo estampo ahorita no eh no bueno piquete hasta aquí el vídeo del día de hoy espero que tal vez hayan disfrutado que hayan aprendido un poco más del puente de Brooklyn ya nosotros estamos de nuevo acá en Manhattan hemos dado unas vueltas más por ahí a lo mejor ha dado un vídeo para mi canal pero bueno lo que es tu piquete terminó aquí por el día de hoy por supuesto no olviden suscribirse no olviden dejar su like no olviden dejar los comentarios por ahí que más quieren ver por acá por Nueva York y no olvides que nosotros somos tu piquete ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!